¿No es acaso bonito cuando una persona consigue lograr llevar a cabo eso que siempre ha soñado? ¿No es precioso cuando esto ocurre, cuando ese deseo que llevas años, años germinando ahí dentro de tu cabeza, por fin sale adelante, por fin cobra vida para que el resto del mundo lo vea? Lo vea y a veces se cague en él. Sí, porque a veces la gente tiene esto, ¿no? A veces la gente no participa del entusiasmo, del amor que tú le has puesto a algo, ¿sabes? Tú, como digo, puede ser que hayas estado pensando en algo, deseando algo, trabajando por algo, pensando durante años y por fin lo sacas a la luz ahí con mucho cuidado, con mucho mimo, con mucho tiento, confiando en que el mundo apreciará el cariño que tú le has puesto a eso y justo cuando, según le va dando el aire así en la cara, ya le van cayendo bofetadas a tus sueños. Sí, esto pasa a veces. El otro día escuché la historia detrás de la película esta de Motherless Brooklyn. Brooklyn, si la G, no sé por qué le he puesto una G ahí, como si Brooklyn fuera un verbo, ¿cómo se dice esto en gerundio? Bien, pues no, Brooklyn, Motherless Brooklyn, que igual en España lo han traducido por, no sé, Brooklyn sin madre, o la madre que no tiene Brooklyn, no sé, cualquier cosa. Bueno, pero si no le han cambiado el nombre, será algo así como... Que es la típica película que la ves y... Bueno, esto no tiene cortes, a veces se corta la frase, pero ¿por qué la corto yo? Porque esto... Es la típica película que... Que igual es un coñazo, ¿vale? No, estaba pensando en una forma suave de ponerlo, expresarlo, comentarlo, explicarlo, opinar, pero no, ha salido así. Sí, porque es la típica que igual, igual son dos horas y media de peli, ¿no? Entonces, dos horas y media a veces se hacen eternas. No se me hicieron eternas en las de Marvel, por ejemplo. Marvel la última, creo que son como tres horas, o cuatro horas, no sé cuál es la variedad. Oye, bien, amena, dan ganas de mear, si acaso, ¿no? Así a mitad, pero por lo demás, bien. No obstante esta, dos horas y media, 1950, un filme de estos, una película de rollo de cine negro, con jazz, no sé, tiene todas las papeletas para ser un coñazo tremendo, ¿no? En plan, igual es un peliculón para los amantes de ese tipo de películas, pero entiendo que no tenga un público fácil de alcanzar, ¿no? Vale, entonces, escuchad la historia detrás de esta película. Edward, Edward Norton, nada que ver con el antivirus. Edward Norton, actor conocido entre otras películas por la del Club de la Lucha, va y se saca esta película, que dirige, produce, actúa, escribe, o sea, hizo de todo, ponía las luces, ¿no? Apuntándole a sí mismo mientras él se grababa y leía el guión que se había escrito. Bien, pues él lo hace todo, ¿no? Lo hace todo porque esta idea le sobrevino allá por 2003 y desde 2003 lleva el tipo rumiando la película esta hasta que por fin, en 2019, la ha conseguido sacar adelante. Le ha costado, le ha costado, digo, se ayuda, ¿no? Pero sobre todo le ha costado mucho trabajo, porque hay tantos papeles dentro de la película, tenéis una locura, pero también le ha costado mucho sufrimiento, mucho, 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 o sea, 20 años, 20 años de una vida profesional, es más de la mía entera, o sea que es un huevo de tiempo. Y el hombre va ahí, y te puedes imaginar, ¿no? No mucho que aprecia esta película. Y entonces saca la película, se va a hablar sobre ella con su amigo Tim Ferriss, así es como yo descubro un podcast en el cual tratan de todo esto, no sé cómo se llama, bueno, el podcast se llama, un podcast, el show de Tim Ferriss, ¿no? De Tim Ferriss, que he escuchado mil veces. Hace tiempo que no lo escucho tanto, pero bueno, este lo escuché porque digo, ese es Edward Norton, ¿por qué no? Y entonces escucho la entrevista, y entonces este tipo se tira dos horas hablando sobre la película esta, lo mucho que le ha gustado, lo mucho que le ha gustado sacarla adelante, ¿no? Y el trabajo que hay detrás. Curioso, adelante y atrás. Y nada, yo lo escucho eso, y claro, después de escuchar a dos horas a este tipo hablando sobre lo mucho que aprecia esta película, yo digo, bueno, voy a ver las reviews, ¿no? El que la dirige, produce, actúa, dirige, escribe y todo, dice que es muy buena. Su amigo dice que es muy buena, pero ¿qué dirá la gente? Entonces me meto allá a ver algunas reviews, y como no puede ser de otra manera, no tenía muchas, ¿no? Pero las que tenía, un carajo, muy malas. En plan, es un bodrio, es muy lenta, uno decía, menos mal que me dormía, así se me hizo más a ver. ¿Qué digo yo? ¡Ay! ¡Qué poca, qué poco, qué poco! Si solo supieran el amor que hay detrás de esa película, seguro que la apreciarían mucho más. Pero ahí es donde voy, ¿no? Que al final te la tiene que dar, te tiene que dar un poquito igual. Porque la gente opine, porque al final si tú quieres mucho esto que has trabajado, esto que has hecho, esto que has deseado y tal, y por fin lo sacas a la luz, pues tienes que estar contento, ¿no? Que no haberlo conseguido, tienes que estar feliz porque lo has logrado, tienes que estar satisfecho con lo que tú has conseguido, y ya está, ¿sabes? Porque si luego esperas que encima a la gente le guste, es mucho esperar. Así que sí, ole por este tipo que ha conseguido crear una película que igual no es del gusto de todos, igual no es del gusto de la mayoría, pero se ha dado un gustazo. Y así deberíamos planteárnoslo todos. También es verdad que como el tipo es mi honoraria, pues le da un poquito igual, ¿no? Pero, oye, que a nuestro nivel todos podemos hacer cosas, y que nos dé un poquito igual la aceptación que estas cosas reciben. Por ejemplo, mi canal de YouTube.